Si dicen que el Tarajal tiene playa, hoy por hoy se equivocan, porque lo que existe a pie de terreno es un conglomerado de basura, plásticos, algas y carabelas portuguesas. Sí, en esta playa también han aparecido los temidos ejemplares. Operarios de Traxa los han estado retirando durante toda la mañana, después de activarse el oportuno dispositivo de emergencias activado por el área de medioambiente. Se repite en este punto de Ceuta lo ocurrido en otras playas. Los usuarios del Tarajal advierten de que la temporada de baño llegará en breve y de que la playa no reúne las condiciones mínimas oportunas para ser lo que se espera de ella, simplemente una playa en mayúsculas.